El 1979 es como que marca un antes y un después. Explicame un poquito cómo es el tema de los afrodescendientes en función de esa fecha. Bueno, a ver, yo voy a dar una opinión, creo que personal, pero también bastante oficial, porque hoy, ese día, de aquel año 73, fue nombrado por ley el Día Nacional del Candón. Históricamente, para la comunidad afro, el comentillo medio mundo era un símbolo. Un símbolo fundamental, más que nada, en términos de cultura, relacionamientos, relacionamientos sociales, quiero decir, ¿no? Y también, bueno, una forma de hacer la cultura. En el año 79, estábamos en Uruguay de dictadura, se desaloja el comentillo medio mundo, que era un ícono para todos los afros, pero también para todos los montevideanos. Yo creo que no solo para los afros de la ciudad, sino también para los montevideanos. Y era un símbolo en el barrio sur. Era donde nacía el candombe, donde nacía la cultura, donde se preservaba la cultura, donde se transmitían los valores, donde se, de alguna manera, en el espacio, donde nuestros viejos, nuestros ancestros, las personas que nos precedieron a todos nosotros, nos iban transmitiendo la cultura. Una cultura que no está escrita mayoritariamente, una cultura de transmisión oral fundamentalmente. Ese desalojo lo que hace es una dispersión de la población afrodescendiente que confluía históricamente en ese conventillo. Al ser un símbolo, marca un antes y un después, porque, bueno, los que tenemos recuerdo de esa fecha y de ese día sabemos de la violencia, del desalojo, de la falta de fundamento, del desalojo, de aquellas familias que resistieron, pero de aquellas familias que, igual, de todas maneras, fueron subidas arriba de los camiones y fueron desalojadas. Algunos decidieron irse por cuenta propia a lugares de familiares y a lugares donde alguien, o amigos, o... ¿Cuánta gente había en ese lugar en ese momento? Mirá, yo no sé ahora, me tendría que fijar. Realmente no tengo los datos de cuántas familias vivían, pero bueno, comentí yo en un... ¿Pero vinieron los camiones de ejército y los cargantes, los llevaron con muebles y todo? Sí, no, la gente, ¿no? La gente. Eso no iba. Y fueron trasladados primero a Martínez Reina, que fue el primer lugar. Martínez Reina era una fábrica desocupada. Era una fábrica desocupada, exactamente. Una fábrica que se terminó en... Digo, no sé si en quiebra o lo que sea, pero una fábrica que no estaba en funcionamiento. Este fue el primer lugar donde fueron. Algunos incluso fueron en los alrededores de Martínez Reina a vivir en unos vagones de tren, porque por Martínez Reina, por el costado, pasaban los vagones de tren. Estábamos hablando del Uruguay industrial, de aquello viejo Uruguay industrial, donde pasaba el ferrocarril como un medio de transporte fundamental. Hasta que se construye... A principios de los 80 se terminan de construir las viviendas de Cerro Norte y es ahí donde muchas familias pasan a vivir. Otras se van a vivir a otros lugares. Otros, como yo siempre recuerdo, un primo mío murió de tristeza. ¿De tristeza? ¿Murió? Murió de tristeza. Vivía ahí, en el medio ambiente. Porque vivía en el medio ambiente. Y él es muy de tristeza, realmente es muy de tristeza. Esa es la... Una persona que además ya estaba enferma, ya tenía unos años. Y ese cambio, ese movimiento, esa forma de sacarlo, esa forma de perder su lugar. Esa es la forma de darse la vida. ¿Por qué? De tristeza. ¿Por qué? El agua, la vida. Unión. El agua,